Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Or, no nos están viendo, sencillamente estas lluvias constantes han hecho daño en algunos de los equipos y en algunos sectores, los retransmisores, no están en toda su capacidad. Hay otros que no están funcionando, por eso es que no nos están viendo en algunos lugares remotos, por ejemplo, en el área de Fajardo, hay gente que no nos está viendo por antena, pero sí nos pueden ver por cable. Y hay otros que no nos están viendo en algunos otros sectores, queremos decirles que tengan paciencia, se está trabajando, pero la lluvia ha dañado muchos equipos que se están reparando, son costosos, las piezas hay que esperar que lleguen, todo ese tipo de cosas y estamos haciendo todo lo posible por restablecer las señales en todos esos lugares. Así que tengan paciencia y véanos por internet mientras tanto y por el celular, porque usted marca en el celular tibatv.com y rápidamente, miren, acabo de marcar tibatv y le voy a, vean ustedes cuánto se tarda, cuánto se tarda en ver la señal en que aparezca. Ahí está, miren, ahí está, miren, ahí está, miren, ok, así que en sus celulares ustedes no pueden ver y entonces en lo que se resuelven todos estos problemas y si las lluvias siguen van a seguir haciendo daño. Y eso pues siempre causa dificultades en algunos sectores. Tengo un mensaje de texto, fíjate, de alguien que nos ve a través del celular, dice, tengo 51 años, mido 5.2 y peso 125 libras, soy mujer, a veces siento dolor o algún tipo de molestia en la parte lateral del cuello, más abajo de la mandíbula, en el lado derecho. Por otro lado, en ocasiones, cuando tengo mi periodo, me baja, me siento en el inodoro y como que se aguanta, como que no está eliminando normalmente su flujo menstrual. Quiere información y qué cree, qué le recomendamos que haga en esa situación. Primero, el dolor de cuello, el dolor de cuello, dice que tiene 51 años, en el lado derecho, ese dolor de cuello puede ser a consecuencia de un espasmo muscular, puede ser algún ganglio también inflamado. Puede ser digestivo también a consecuencia del mismo problema que tiene, de que no esté, según cuando no puede eliminar el flujo menstrual, también se puede dar que no esté eliminando totalmente a través del sistema excretorio y ahí puede tener una retención que le esté reflejando en esa zona del cuello que dice que le está molestando. Pero también, fíjate, si está teniendo problemas con el flujo menstrual, ella tiene 51 años. O sea que ella está en un proceso de transición donde en cualquier momento ya van a cesar sus menstruaciones. Mi recomendación en este tipo de casos a las pacientes es que utilicen la progesterona y cuando caen, cuando tienen el flujo menstrual que la suspendan porque al bajar la hormona entonces se produce todo el desprendimiento de ese tejido del endometrio que tiene que salir. Me he dado muchas veces con mujeres que están en la menstruación usando la progesterona y entonces se les disminuye el flujo. Usted la puede usar durante la menstruación si tiene un flujo exagerado o si tiene hemorragias, pero si no tiene hemorragias y tiene poco flujo, la suspende esos días de menstruación y entonces se produce el desprendimiento. Porque en la naturaleza el desprendimiento del endometrio se produce cuando bajan los niveles de progesterona precisamente. O sea, y puede también aplicarse progesterona, la progesterona de mil en esa región del cuello. Y si usted siente que se le alivia, posiblemente estaba relacionado a alguna situación de espasmo en el área cervical, se la puede aplicar desde la parte de atrás del cuello hacia el frente donde le molesta, debajo de la mandíbula. Si no se resuelve el problema, pálpese a ver si siente algún tipo de nódulo inflamado porque también ese tipo de dolor puede estar relacionado a infecciones en la dentadura, en la encía o en la mandíbula que pueden estar creando este tipo de problemas. Entonces ahí tendría que buscar la consulta de un endodoncista o de algún especialista que pueda determinar si el problema está viniendo de la mandíbula o si está relacionado a alguna situación de ganglio linfático. ¿Puedo decir algo más? Si no, en estos casos, en estos casos se supone que ya a los 50 años ya se le vaya a las reglas y es posible que esté disminuyendo y ella piense que no está eliminando lo suficiente como cuando estaba en su etapa reproductiva. Y ya en estas etapas, pues lo que está ocurriendo es eso, que ya está declinando, ya está sellando, se supone que todas las mujeres en general a los 50 años ya hayan terminado su proceso de menstruación. Ahora bien, si está consumiendo estrógenos y en este caso, pues, si está comiendo carnes de animales, si está utilizando pollo, huevo, leche, esos productos, es posible que todavía los estrógenos estén activando ese sistema y que el cuerpo no haya podido cerrar con broche de oro, como decimos, su proceso menstrual. Así que la progesterona, como dijo Norman, le va a ayudar muchísimo y le va a ayudar a cerrar totalmente con esa función que ya debió haber terminado a los 50. Tengo otra pregunta de un caballero de 71 años. Bueno, estaba leyendo una anterior, me acaba de entrar, vamos a ver si lo encuentro aquí de nuevo. Ok, 71 años, pesa 129 libras, mide 5 con 2, debe ser una dama, porque el del caballero era otro, me disculpa, ¿verdad? Dice que tiene una condición genética que es del factor 2 de la protombina y está tomando el medicamento Zarelto. Tiene el colesterol en 112 y el HDL en 48. Dice, esto subió luego que me recetaron Crestor, tuve que dejarlo porque se me hincharon los tobillos y tenía dificultad para respirar. Me preocupa, placas profundas que tengo en mis arterias. El cardiólogo dice que no debo tomar ningún suplemento natural. Yo quiero tratar el lipiplex, ¿lo podría tomar junto con el Zarelto? Oye, yo quisiera saber la razón que ese cardiólogo me dijera por qué no puede tomar suplementos naturales. Y en esto, en esto yo, ustedes saben cómo soy yo, que rápido me exalto sencillamente. ¿Por qué? Porque expresamente decirle a un paciente que no puede tomar, claro, claro que hay productos naturales que no son convenientes. Por ejemplo, en este caso, ningún producto verde que tenga vitamina K debe ser utilizado por ese paciente. Eso ya es una situación que tiene que ser controlada. Sí, pero un suplemento, por ejemplo, como el arterial vascular. Claro, porque le está diciendo en general, no tome ningún suplemento natural, lo que es contraproducente a la condición misma, porque hay suplementos naturales que le van a ayudar a limpiar la placa arterial. Si facilita el proceso de circulación de la arteria, la puede utilizar y no va a tener ningún efecto secundario. Ahora, si usted se sienta a comer un bowl de acelgas o de espinacas, entonces sí le puede subir la vitamina K. Pero el contenido herbario de los productos nunca, nunca va a ser que le suban los niveles de vitamina K, porque precisamente las combinaciones, en las combinaciones dentro de los productos están hechas para facilitar el proceso circulatorio, no para entorpecerlo. Sí, me parece que dijo que había tenido que quitar el anticoagulante. No, lo que estaba parece que el del colesterol. Ah, el del colesterol. Otra, una observación que le hacemos, usted tiene unos niveles de colesterol muy bajos, y los niveles de colesterol muy bajos también son peligrosos para la síntesis de hormonas y son también peligrosos para la función de ciertos procesos cerebrales. Y estamos viendo esto en la oficina de personas que llevan tiempo tomando estatinas y tomando medicamentos para bajar el colesterol. En estos días yo tuve una persona con colesterol en 99, el colesterol total. Se le estaban olvidando las cosas. No, no, no se funde, se funde el cerebro. Es sumamente peligroso. El cerebro no puede trabajar sin colesterol. El sistema completo no puede trabajar sin colesterol. Las hormonas no pueden trabajar sin colesterol. O sea, el colesterol no puede estar altísimo, pero tampoco puede estar bajísimo. Pero si lo que tienen que hacer es quitarle el colesterol que viene de fuentes exógenas. Pero acuérdate que los cardiólogos no saben de eso. El huevo. O sea, el cuerpo va a producir, y esto se lo digo también a personas que pueden estar en el ayuno sustentado y quizás hayan dejado las carnes. Si ese colesterol todavía le salen 190, 200, esos no son niveles malos. Son niveles de colesterol que el cuerpo sintetiza para funciones necesarias. Por ejemplo... ¿Para la energía misma? Sí, muchas mujeres, fíjate, la mayor parte de las mujeres, cuando entran en la menopausia, les sube el colesterol un poco más alto de lo que lo tenían. Y es precisamente porque parte de ese colesterol que el cuerpo producía anteriormente se utilizaba para la síntesis de hormonas. Al bajar la síntesis de hormonas, pues automáticamente suben los niveles de colesterol porque hay más materia prima que no se está utilizando para sintetizar. Pero eso es parte de un proceso normal. Es como cuando la gente pasa de los 40 años, que cogen unas cuantas libritas adicionales de las que tenían, porque en esas libritas adicionales de las que tenían, el cuerpo acumula hormonas de las que está sintetizando para que sirvan de reserva cuando el sistema entra, entonces, en la menopausia. O sea que el cuerpo es sabio. Usted lo que tiene que hacer es alimentarse bien y dejar que el cuerpo reaccione en base a las directrices de lo que entienda lógicamente y con su inteligencia, que es lo que tiene que hacer. Así que no se preocupe por eso. Y nos pregunta aquí una televidente cuál es la diferencia de la progesterona de mil y la de papaya y eso lo hemos explicado aquí en muchísimos programas, pero nada, a la progesterona de mil se le añade papaya para uso cosmético. Claro, hemos descubierto que tiene un efecto desinflamatorio mucho más efectivo en personas que tienen adherencias, que tienen lesiones musculares, óseas, cicatrices, personas que tienen resequedad en la piel. La progesterona con papaya tiende a ser un efecto adicional para esas personas que quieren quizás cosméticamente utilizarla en vez de la progesterona mil regular. Pero las dos son de mil, las dos son iguales con la diferencia de que a una se le ha añadido la papaya. Por eso es que cuesta dos o tres centavitos más. En algunos lugares la venden hasta el mismo precio. BioCheck creo que las vende más o menos igual la diferencia, pero le cuesta a la tienda un poquitito más porque se han añadido las enzimas de papaya para los procesos desinflamatorios. O sea, se diseñó para las cirugías cosméticas, para las personas que hacen cirugías cosméticas, que se la pongan en la cirugía, que no se tienen que estar picando la papaya en pedazos y poniéndosela en la cara. Bueno, tenemos que hacer la pausa de la hora, amigos y amigas televidentes, pero no se retiren porque próximamente regresamos con otra hora más de información. ¡Gracias!